Reacciona un poco más, que tus huellas sean lo que inspiren La obsesión de tu ciudad es lo que brilla No hay error, no hay dolor, solo sombras de los que te persiguen Ahí nomás te miras, nada tiembla, todo se resiste Lo percibís, son tus huesos los que viven, te reís Ya sabes lo que te va a pasar cuando te animes Hoy, tu vida cambió, hoy Llegó la revolución Llegó la revolución Reacciona un poco más, que tus huellas sean lo que inspiren La obsesión de tu ciudad es lo que brilla No hay error, no hay dolor, solo sombras de los que te persiguen Ahí nomás te miras, nada tiembla, todo se resiste Y lo percibís, son tus huesos los que viven, te reís Ya sabes lo que te va a pasar cuando te animes Hoy, tu vida cambió Llegó la revolución Llegó la revolución Autoridades presentes De todas las latitudes y organismos Muchas gracias Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos En una economía que está basada en la competencia despiadada ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Venimos a la vida intentando ser felices Porque la vida es corta y se nos va Y ningún bien vale como la vida Y esto es elemental Pero si la vida se me va a escapar Trabajando y trabajando para consumir un plus Pobre no es el que tiene poco Sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho Y desea, y desea, y desea más y más Esta es una clave de carácter cultural Mis compañeros trabajadores Lucharon mucho por las ocho horas de trabajo Y ahora están consiguiendo seis horas Pero el que consigue seis horas Se consigue dos trabajos Por lo tanto trabaja más que antes ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota La motito que compró El autito que compró Y pague cuota Y pague cuota Y cuando quiera acordar Es un viejo reumático como yo Y se le fue la vida Y uno se hace esta pregunta Y ese es el destino De la vida humana Estas cosas son muy elementales El desarrollo No puede ser en contra de la felicidad Tiene que ser a favor de la felicidad humana Del amor Arriba de la tierra De las relaciones humanas De cuidar a los hijos De tener amigos De tener lo elemental Precisamente Porque eso es El tesoro Más importante que tiene Cuando luchamos por el medio ambiente El primer elemento del medio ambiente Se llama La felicidad humana Gracias 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 Gracias